Diga de parte de Jehová es esto Dios está al control Somos el pueblo de Dios Linaje escogido Ninguna arma forjada Contra nosotros Prosperará Además de eso Dios Es un Dios de pacto Y tenemos Un Padre espiritual Que está en pacto Con Dios Y eso no es cualquier cosa Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Por lo tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Y se traspasen los montes Al corazón de la mar Dios está En nosotros Por nosotros Y a favor de nosotros Por lo tanto Esperamos Pronto Ver la salvación de Dios Y Satanás Será avergonzado Y el pueblo de Dios dice Aleluya Estoy deseoso Por predicar En esta mañana Deseoso por predicar Aleluya Bueno No es mi intención Glorificar Las opiniones Torcidas De nuestros enemigos Esa no es mi intención Pero es mi intención Avergonzarlos Algunos están Están ya Preparando Las tarjetitas De defunción Que le entregan En Estados Unidos En las Agencias Funerarias Donde dicen Fulano nació En tal época Y murió En esta época Algunos están Diciendo Están en derrota Me están llamando Mi gente Están en derrota No pudieron pagar Están en bancarrota Eso se terminó El gran problema Con eso Es Eso es prueba Que hay gente Que no conoce A Dios Segundo No conoce El profeta De Dios Que les pastoreo A ustedes Y tercero No conoces No conocen La calidad De gente Que yo pastoreo Y Dios Me ha dado La gran habilidad De combinar La terquedad Panameña Con la fe De Dios Y nos estamos Convirtiendo En la fuerza De Dios Somos la fuerza De Dios Y lo que vamos a ver No tendrá Comparación Ni en Panamá Ni en Latinoamérica Y lo sé Porque lo sé Esto no es una Arenga política Porque yo no estoy Corriendo para presidente Esto es una manifestación De los tratos Que Dios tiene conmigo Les había dicho La semana pasada Desde este sagrado lugar Que yo estaba dispuesto A irme hasta diciembre En ayuno Y venir los viernes E irme los domingos Otra vez por la tarde Hasta que Dios Me dieron Una dirección exacta Y yo estaba dispuesto Para hacer Los meses Que faltan Pero no Dios habló Ya esta semana Por lo tanto No tememos Porque Dios Hará una cosa nueva Y Dios Nunca puede hacer Una cosa nueva A menos que Satanás Haya hecho Su bochinche Y su revolución Como decimos Los puertorriqueños Porque entonces Cuando Dios Se va a demostrar Que Él es Dios Dios es Dios Diga Dios es Dios Dios es Dios Wow Es demasiado Es demasiado grande Demasiado grande Yo creí que iba a predicar Un mensaje Esta mañana Dios me habló Wow Vamos a Isaías 44 Verso 21 Hoy voy a leer Versos bíblicos No tenemos las pantallas Pero Tenemos el corazón abierto Acuérdate de estas cosas Oh Jacob Israel Porque mi siervo Eres Yo te formé Siervo mío Eres tú Israel No me olvides Estamos aquí A una iglesia Que fue un invento De alguien De alguien Que no tenía Que hacer Y le estaba Sacando el cuerpo A los fríos Terribles de Chicago En el invierno Y dijo Mejor me voy A terminar Mi tercera edad En un lugar caliente En un lugar Donde nunca Tengo que prender La calefacción Donde puedo hacer Dinero fácil Donde está el dólar O sea No son bolívares Lo que hay Dólares Donde no hay Pesos colombianos Sino La moneda Que yo conozco Eso no fue En el año 74 Yo estaba de profesor En el sistema público De Chicago Muy bien pagado Muy bien pagado Con dos meses De vacaciones Junio y julio Y en junio y julio Pues yo buscaba Un Lo que ustedes llaman Un camarón En inglés Un part time A la misma vez Que estudiaba En el instituto bíblico Y a la misma vez Que estaba Ya Con mi novia Ya éramos Esposos Y ahí fue Cuando Dios Se la inventó Para meterme En el pastorado Cual yo nunca Andaba buscando Porque hijo De pastor En aquella época Casi nunca Quería ser pastor Tengo una larga historia Quizás más larga Que la enciclopedia Británica No son dos días O sea No son dos días Ni diez meses De ver La misericordia De Dios Y en el primer intento De conseguir un lugar Para reunirnos Porque ya éramos Como Veinte personas Y no cabíamos En la sala Que nos habían provisto Donde por cierto Empezó la iglesia Que alguien me introdujo Como el pastor Y no tuve otra Que pastorearlos Uno que Era amigo mío Quiero encontrarlo Pero ya se me desapareció Y me acuerdo yo Que estaba orando En mi casa Porque íbamos A todas las iglesias Porque allá Allá se acostumbra Que las iglesias Comparten Sus templos Siempre que uno Le pague Un alquiler No a la hora De la misa Que tienen O del culto Que tienen Traté Toqué puertas Por todo sitio Y nadie Primero El barrio era blanco Nosotros éramos Hispanos Por cierto Éramos una amenaza A la cultura Y a la economía De los barrios blancos En la ciudad De Maywood Está como A veinte minutos De Chicago Y ahí pues Le dejamos una El teléfono A un conserje De una iglesia Anglicana Allá le llaman Episcopal Y le dije Bueno aquí está Por si acaso Usted puede hablar Con Con el padre De la iglesia Con el pastor Y nada 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 Pero yo Siempre he aprendido De donde viene Mi socorro Usted Usted Tiene un problema Con un hombre O una mujer Que sabe Que de Dios Viene mi socorro Y no hay forma Que tú puedas perder Cuando estás En pacto Con Dios Le digo En esa ocasión Yo no sabía Ni que era pacto Yo le había leído Yo creía Que el pacto Era solamente Para los que tenían Barbas largas Como Abraham Pero no Para un muchacho De En el 74 Ya tenía Veinte Veintiocho años Veintiocho años Ay ¿A usted joven ¿No? Pasaba ¿Entiendes? Las tardes Digo Cuando no tenía Escuela Porque La escuela Era de lunes A viernes Pero los fines De semana Y todo tiempo Que tenía La alfombra De una de las Habitaciones Era jaspeada Con muchos colores Y allí yo me tiraba Con una almohada En el piso A orar A orar en el espíritu Y a pedirle a Dios Señor Y fue en una De esas Que mi alma Me toca la puerta Y me dice Hay una llamada Para ti Si Hay alguien Creo que es Un pastor O algo Un pastor Te está llamando El pastor De la iglesia Episcopal Y el pastor De ese Episcopal Me dice Me dice Usted El señor No un rosario Pastor Le digo Si Me dice Yo quiero que usted Venga a hablar conmigo Porque sé Que usted anda Buscando un lugar Donde hacer Donde empezar Su iglesia Nosotros No le Rentamos No le adquiramos A nadie Pero Nosotros somos Carismáticos O sea Mi esposa y yo Hemos Hemos recibido El bautismo Del Espíritu Santo Y hablamos En lengua Y también Ángeles nos visitan De vez en cuando Y en esta semana Un ángel Visitó A mi esposa Y el ángel Le dijo Te traigo un mensaje Ese muchacho Joven Que estaba buscando Un lugar Para su iglesia Llámalo Y dile a tu esposo Fíjense que Interesante Hablo con ella Porque Muchas veces La mujer es la que puede Como sea el hombre Digo Así es la cultura No sea aquí Como en la cultura No Una mujer insistente Tiene más poder Que el bulldozer Más grande Que se usa Para las construcciones Usted sabe eso Y los hermanos No se pongan tristes Porque usted sabe Que es verdad Así que Aproveche De ese poder No lo enfrente Úselo a favor Suyo Así yo he vivido Con mi nervio Hace 52 años Aleluya Y cuando me dice Bueno Si el ángel Del Señor Hablo Venga Para que Hagamos los arreglos Y Le vamos a Alguilar Simplemente vengo Porque lo quiero Conocer en persona Bueno Y ahí estuvimos Creo que Un año Un año Y un año Me acuerdo que Teníamos Guardados Creo que Como mil dólares De las ofrenditas Que la gente Trae Todo el mundo Estaba en la ayuda Pública Por cierto Y Vino un predicador Un misionero De España Y Básicamente pues Estaba ese dinero Y Y yo había sacado Mi dinerito De la jubilación Porque Yo podía Dejar El dinero Acumulado Y hoy Tuviera posiblemente Una pensión Del sistema De Chicago De tres mil dólares Y yo dije No Yo voy a sacar Dinero Y lo voy a poner En el pro templo De la iglesia Y lo puse En el pro templo Y entre los dos Dinero Eran como Tres mil Quinientos dólares Lo que la iglesia Había Economizado Vino un misionero De España Y nos predica No pidió ofrenda Nos dijo Lo que estaba haciendo Estaba Edificando una iglesia En Madrid España Y el señor Me dijo Vacía la cuenta Y dije Que Vacía la cuenta Y dale el dinero Para que Para que Él pueda Hacer su visión Y yo digo Y que pasa Con la mía Dios no me contestó Yo no sabía Lo que sea Ahora De siembra y cosecha Pero después El señor Me dijo Un día Nunca Serás avergonzado Nunca Serás Avergonzado Y no hay Forma Que tengas Un proyecto De construcción Que yo No abra Los corazones De la gente Y que yo No abra Las ventanas Del cielo Para Cumplirlo Y en esa forma Hemos llegado No calificábamos Para el préstamo Para la primera Iglesia El pronto pago Eran 14 mil dólares Y no teníamos Ni un centavo En la cuenta Bancaria De la iglesia Como aparecieron Los 14 mil dólares Se me olvidó Pero yo sé No teníamos Historial De crédito Tampoco Para que un banco Nos diera Un préstamo Y la propiedad No era tan cara Creo que eran 80 mil dólares En esa ocasión Aparecieron Los 14 mil dólares Nos dieron El préstamo Lo empezamos A pagar Estuvimos ahí Unos Tres Años O cuatro años De repente El señor Me dice Ya Ahora te mudas Al centro De la ciudad Donde hay Una gran multitud De personas Que necesitan Este mensaje Y yo creía Que él me iba A mudar Al área Donde estaban Los riquitos Blancos Y me Y me lleva Al mismo Gueto De los hispanos Y la propiedad Que Que adquirimos Estaba En un lugar Donde habían Dos Tres pandillas Que se estaban Peleando Por el territorio Y allí Y allí Dios plantó La iglesia Eso fue ya En los años 80 Otra vez Lo mismo Otra vez Lo mismo Dando todo Lo que tenía Vaciando Los poquitos Ingresos Que yo tenía Bueno Ya yo había Dejado La escuela Porque una Mañana O sea Una tarde En la escuela Eran como Las dos de la tarde Estoy Estoy bien Era Por cierto La primera escuela En Chicago Que tenía Aire acondicionado Tenía oficina Para los Para los Profesores Bueno Estaba hecho Como decimos En Puerto Rico Tenía La sabática Era que Cada siete años Pues yo podía Tomar ese año Libre Para irme de vacaciones O para estudiar Y me seguían Pagando el mismo El mismo Por cierto Que cuando el Señor Me habla Como las tres A las dos de la tarde Me dice Quiero que renuncies ahora Yo digo ¿Cómo que yo Voy a renunciar ahora? Si el año que viene Yo tengo la sabática Y la voy a perder Dios no me contestó Porque Dios No contesta Necedades Dios no contesta Simplemente Dios Eso si yo oí Que Dios me dijo De las pocas veces Que yo había ido Yo no sabía Ir a Dios Igual que muchos De ustedes De repente Yo oí Que me dijo Es ahora O nunca Hermano Cuando Dios habla Cuando Dios habla Los gigantes Se orinan En los pantalones Cuando Dios habla ¿Sabes lo que es decir? Ahora o nunca Porque yo siempre he amado a Dios Y lo he honrado Vine donde El principal Bajé Estaba en mi hora libre En mi periodo libre Y le digo Vengo a decirle algo Yo vengo a renunciar ¿A qué? A renunciar Me dice Wow Usted consiguió Una oportunidad mayor Donde va a ser mucha plata ¿Verdad? ¿Quién le ofreció Otro mejor trabajo O otro sistema escolar? Yo dije Nada de eso Yo no quería Que él me preguntara Lo que yo iba a hacer Y me dice ¿Y qué es lo que usted Va a hacer? Yo digo Pastor Pastor Wow Le están entregando Una iglesia De mil miembros Para que usted Las pastoree Yo dije No Tengo como 30 Y de que usted Va a vivir Yo dije ¿Sabe una cosa? Yo no sé Estoy diciendo esto Para que usted Especialmente los nuevos Y que también Quede en esta grabación Para la posteridad Sepan que yo no soy Un pollito de primavera Yo tengo mucho Kilometraje O mucho millaje Yo he visto mucho Yo he oído mucho Yo he experimentado mucho Maravillosamente Como inmediatamente Las finanzas De iglesia Empezaron a subir Había una pareja De dentistas Con un buen despacho Que estaban esperando Que yo diera el paso Para entonces Yo empezar a llamar Ellos le pusieron Una condición a Dios Si tú quieres Que yo le diera A esta iglesia Que él dé el trabajo Y después me lo dijeron Ah usted fue Lo culpable Hermano y la La cosa empezó a crecer En ese tiempo No había nada Que se llama Ministerio Maranata Era simplemente Una iglesia Una iglesita Una capilla Pero yo dando Toda mi fe Toda mi fuerza Hablando al Señor Pero ya ahora estoy ya En En la iglesia En la Avenida Norte Los que están Escuchando los mensajes De fe del 86 Esos mensajes Fueron hechos En esa iglesia Todavía ahí No había Televisión Sino que Algunos hermanos Usaban una Una camarita De la casa Y venían Y grababan Pero no había Por eso Los récords Que hay Son audios Y de ahí Entonces Se llenó El asunto Y Dios me dijo Habéis estado Mucho tiempo aquí Así que Ten una visión Ten una visión Y fue que Tuve la visión De una iglesia Para mil Y pico De personas Que es donde Está la iglesia Ahora Y Que hicimos Aún Teniendo El 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 pagarés De la otra iglesia Dios nos permite Comprar Otra iglesia Que era un Desastre Era como la casa De De los monstruos De los monstruos Después que hicimos La transacción Y yo entré Solo Con la llave Y entré Y cuando yo me entré Y yo dije Señor Que disparate Yo he hecho Y ahora Como yo arreglo Esto Porque no tenemos Ni un centavo En la cuenta bancaria Llego a casa Mi esposa Está esperando Un superman Y se encuentra Con otra cosa Dice Que te pasó Raón Que estás deprimido Y yo dije No me hable Yo voy Para el cuarto oral Porque eso es lo que yo hago Porque si no Voy a pelear O voy a matar A alguien Y todavía Me dan Esos arrebatos Hay veces Que yo Usted cree Que yo En lo natural No quisiera Encontrarme Con esos Que me robaron Especialmente Anoche Me entró Me robaron Mil sillas Entiende En el secuestro Mil sillas Entre ojo Y ojo Pero hay algo Que David decía Cada vez que tenía Problemas Con el enemigo Dice Mayoraba Es el gran problema Cuando oramos No para nosotros Para el diablo Para Shaliba Para los enemigos Un cristiano De rodillas Tiene más poder Que todos los ejércitos Chinos Rusos Y americanos Juntos Alguien Diga Aleluya Por eso es Que en Aún Rosario Y Mananata Panamá Nunca podrán Ser destruidos Porque esta iglesia Está fundada En la fidelidad De Dios Está fundada En la gloria De Dios Está fundada En oración Continua Está fundada En integridad Está fundada En respeto Al prójimo No podemos Ser derrotados No hay derrota No hay derrotas He sido Traicionado He sido Me han robado Me han hecho Cuantas cosas En Aún Aquí Gloria A Dios Y sabe De donde yo Aprendí Ser En Aún Aquí Porque mi papá Lo traicionaron Mucho Por 60 años Y la casa Donde Básicamente Yo estuve Desde los 6 años Que mi papá Se mudó Cerca de la carretera Por allí Pasaban todos Los entierros Y la costumbre Allá era Que iban a pie La carroza al frente Y la gente atrás Y pasaban Por Y mi papá Tenía el lugar Donde Donde metía Su Su carro Y allá le llaman Una marquesina Y Él tenía una maca De lado a lado Y Él veía Todos los que pasaban Y Y él veía Mira Ahí va ese Que me traicionó Y Y decía él Y Juan aquí Y en otro mes Pasaba otro Ah mira ahí va Mira si Ese fue el que me trató De dividir la iglesia Y Juan aquí ¿Sabe que Juan Estuvo allí Hasta los 95 años? Ese es parte De mi ADN Eso está metido En En mis nervios En mi corazón En mi concientización Y cuando estoy orando Orando Yo no quería orar Yo no podía orar Gracias a Dios Por eso que Que Ofende a los religiosos Y era más la queja Que la fe Aleluya Claro Ningún de ustedes Ha pasado por eso Y de repente Y de repente Baja la unción Del cielo ¿Sabes cómo me sentí? ¿Sabes cómo me sentí? Como Clark Kent Cuando Tenía los Los grandes Desafíos Y se metía A la caseta Del teléfono Y de repente ¿Cómo salía? Superman Listo ¿Sabes una cosa? ¿Sabes dónde yo estuve La semana pasada? En la caseta Del teléfono Hablando con mi Dios Oyendo a mi Dios ¿Sabes dónde estuve ayer en casa? En la caseta del teléfono Oyendo a Dios ¿Sabes dónde yo estuve En esta mañana? En la cama Descansando hasta las seis Para entonces Entrar otra vez Wow Y todo se edificó Y todo se hizo Hasta el día de hoy Estamos en un tiempo Poderoso Mientras yo estoy En la montaña Donde fui A ayunar Dios le está hablando A uno de mis hijos No de este país De otro país Audimilmente Y le dice Dile a mi siervo Tu padre espiritual Dile Que la misma fe Que el uso Para la salvación De su hijo Joel Es la fe Que el tiene Para la ciudad Maranata Y para el nuevo templo Dile a mi siervo Que la misma fe Que el uso Para edificar Porque no les ha hablado De los problemas Que nos dieron Para darnos Permiso de uso Para la iglesia En la diversidad Donde está ahora Y menos La oposición Que hubo Para la montaña De oración Porque una de las quejas Era que Vienen estos muchachos Hispanos De la ciudad Y nos van a dañar La comunidad Porque ellos traen Cuchillos Y traen pistolas Me acuerdo Que estuvimos En una reunión Del consejo Del municipio Mi esposa Y yo Y El contratista Y tuvimos que pelear Y estaba La reunión Cerrada Y después Eran seis O siete Que después Iban a votar Si nos concedían El permiso De uso De la propiedad Que ya por cierto Ya la habíamos comprado Y yo me acuerdo Que está la reunión Cerrada Y de repente Yo veo que mi esposa Levanta la mano Y dice ¿Me permiten hablar? Yo dije Ay señor Ahora si ¿Qué irá a decir? Y le dice Yo sé Lo que le pasa A ustedes El problema Que ustedes tienen Es Que como somos Hispanos Ustedes tienen Racismo Y tienen miedo Que nosotros Le dañemos La comunidad Se equivocan Si ustedes Supieran Que estos muchachos Que vienen para acá Para los Campamentos Están llenos Del Espíritu Santo Aman a Dios Y tienen una visión Hermano Los blancos Se quedaron Más pálidos Que lo que eran Porque no hay Porque no hay cosa Que ofenda Más un blanco Que decirle racista Aunque lo sé Algunas veces Y no todos lo son Tampoco Wow Esa fue la pastora Y cuando dice esto Dice No tengo que decir No tengo que decir No tengo que decir Más nada Y se sentó Por cierto La pastora está atrás Ok Con nosotros ahí Dijo el presidente Del consejo municipal Dijo bueno Vamos a hacer la votación Y todos dieron Opiniones En contra Cuántas cosas hay Y Aprobaron O sea que A mí nada Me viene fácil Porque nada Que de valor eterno Viene fácil Nada que se hace En integridad Viene fácil Nada que se hace Con respeto al individuo Y con una dependencia Absoluta a Dios Viene fácil Aleluya Así que Volvemos al verso 21 Acuérdate de estas cosas Oh Jacob Israel porque mi siervo eres Yo te formé Siervo mío eres tú Oh Israel No me olvides No me olvides Ahora Verso 26 Verso 24 Así dice Jehová Tu Redentor Que te formó Desde el vientre Jehová Que lo hago todo Que extiendo Solo los cielos Que extiendo La tierra Por mí mismo Que deshago Las señales De los adivinos Y enloquezco Reconstruidas Serán Y sus ruinas Redificaré Hoy no tenemos Templo Hoy Tenemos Todos los Los chécheres En diferentes lugares Hasta La oficina mía Está invadida Y tranquilo Porque Estamos con Dios Dios me habló Y me dijo Dile a la gente Que cojan Entre 40 días O 40 años Y me dijo Pero los 40 días Son O sea No es que son 40 días Es que Son simbólicos Y yo dije Señor yo no tengo Que escoger Son 40 días Se le dijo A los empleados De la iglesia Ustedes escogen Si son 40 días O 40 años Yo espero Que estén Escuchando Aleluya Que dice A las profundidades Verso 27 Secaos Y tus ríos Haré secar Que dice De Ciro Es mi pastor Y lo está diciendo De De un gentil Y Dios Para un propósito Para redificar Jerusalén Dice Es mi pastor Y si Dios Le da un voto A un A un rey pagano No se lo va a dar A un hombre De integridad Probada Por 50 años De ministerio Es mi pastor Es mi apóstol Es mi siervo Es mi profeta Y mire lo que dice Y cumplirá Todo lo que yo quiero Si Dios Tenía confianza En un rey pagano No va a tener Confianza Aleluya En un hombre De Dios Como soy yo Y cumplirá Todo Lo que yo quiero Al decir A Jerusalén Serás edificada Y al templo Serás Fundado Amén Del aplauso al Señor Los que han oído O han visto Parte de los Videos Especialmente Del final De los años 97 Y 99 Del siglo pasado Se dan cuenta Que siempre Yo hablaba De un cuarto Templo Aleluya De un cuarto Templo Ok Porque el primero Fue Fue En Oak Park Posesión nuestra El otro fue La avenida norte El otro fue La diversa Y yo siempre hablaba De un Cuarto templo Y siempre dije Que era para Cinco mil Personas Yo creía Que iba a ser En Chicago Porque en parte Profetizamos Y en parte Conocemos Pero no va a ser En Chicago Es en Panamá Y lo que estoy Visionando Tiene posibilidades Para cinco mil Personas Alguien Diga Aleluya Una pregunta Tiene alguna Seguridad Tiene alguna Probación Del cielo Del cielo Eso es todo Lo que tengo La palabra Del cielo Es mi pastor Cumplirá Todo lo que yo Quiero Y levanto La mano Hasta el cielo Que nunca Le he mentido A nadie Que yo Cumplido Todo lo que Dios Me diga Que yo Haga Vuelvo A la palabra Que le dijo A mi hijo Espiritual Dile a mi Siervo Interesante Eso se lo Está diciendo A alguien Cuando yo Estoy encerrado En una montaña Y no me Dice a mi Nada Siendo picado Con las cositas Esas negritas Pequeñitas Que te dan Una roncha Que después Te quieres Sacar Hasta la sangre Y Dios Le está Hablando A otro Quizás Que está En una Sala Con El Condicionado Aleluya Dile a él Que con la misma Fe Que edificó Todo esto En Chicago Es la fe Con la cual Él va a edificar La ciudad Maranata Y el templo Dile Dile algo más Dile que con la misma Fe que él dejó Estados Unidos Cuando yo Lo envía A Panamá Y se fue A Panamá Sin saber Lo que iba a pasar Dile que con esa misma Fe Y le dice Mas el Señor Le dice A él Le dice Yo sé Que mi siervo Está en una Búsqueda De ayuno Y oración Esta semana Oh gloria a Dios Porque Él se está Preguntando Necesitaré Otra fe Diferente O más alta O alguna cosa Que nunca he tenido Para yo poder Enfrentarme ahora A este gigante Que nunca me había Afrentado Porque Porque para mí Es nuevo Si Yo nunca había tenido Que correr De un lugar De favorito En esta forma No en confusión Nunca 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 Es algo nuevo Algo nuevo Que Me garantizaría A Las mentiras La difamación El gozo La alegría Que tienen los enemigos Que por diez años Han tratado de Destruir A Maranata Y no Lo han podido Yo sabía eso Pero entonces Dice Dile Que con la misma fe Con la misma fe Que se fue allá Él Va A construir La ciudad Maranata Y el templo Que él ha visionado Así que Voy a seguir Hablando Capítulo 45 Así dice Yo va a su nido Así lo le llamo Un nido Al cual Tomé Por su mano Derecha Para sujetar Naciones Delante De él Desatar Lomos De reyes Para abrir Delante De él Puertas Y las puertas No se cerrarán Se lo está diciendo A un rey Pagano Le llama Mi un nido Le llama Mi siervo Una pregunta No me va a llamar A mí mi un nido Y mi siervo Y dice que se van A abrir puertas Delante de él Y las puertas Que se van A abrir Nadie las puede cerrar Porque Él me dijo Mucho tiempo atrás Yo he abierto Una puerta En Panamá Que nadie La puede cerrar Porque yo tengo La llave De David Que abre Y nadie cierra Y cierra Y nadie abre Pero entonces Dios le dice a Ciro Y me lo dice a mí hoy Yo iré Delante de ti Hermano No estamos solos Las cosas que yo hago Aparentemente Son una locura Y voy a darle Una cosa muy práctica Para que la gente entienda Esta iglesia Entiende Es parte Básicamente De la iglesia central Porque Básicamente Nosotros somos Los responsables De pagar Los responsables Porque en la mayor parte De los casos Lo que las iglesias Filiales Entran No es suficiente Prácticamente La iglesia central La que sostiene esto Entiende Yo tenía Toda la autoridad Para decirle Al Pastor Cristian Bueno Pastor Cristian Yo necesito Tu templo Así que Tú te mueves A las 8 de la mañana Y yo tomo El tiempo El tiempo De las 11 Para que me venga Todo el mundo Yo tenía Esa autoridad Para hacerlo El Pastor Cristian Me dijo Papá ¿Por qué no Hacemos el culto Juntos? Y yo dije No señor Yo no quiero Que ustedes Pierdan la identidad Como iglesia Porque eventualmente Nos vamos a ir Yo soy muy responsable Y ético Con mis hijos Teniendo la autoridad Para hacerlo Dijo No pues yo doy El culto A las 8 de la mañana Que me dijo Satanás Los panameños No van a venir Tan temprano Pero que sabe El diablo De los panameños ¿Entienden? Son panameños De fe Y panameños De pacto El pueblo Que conoce A su Dios Se esforzará Y actuará Y no tienen Como pastor Un general De 5 estrellas Sino un comandante De 7 estrellas La gloria Sea para Jesús Aleluya Yo iré Delante de ti Y enderezaré Los lugares torcidos Quebrantaré Puertas de bronces Y cerrojos Oh gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Los enemigos Le dijeron Al pastor El otro licenciado De De los perdedores Le dice No nosotros Hicimos esto Último De quitarle Todo lo de la iglesia A ver si ustedes Cedían Pero ese pastor De ustedes No cede Es que Él no conoce A Dios Que yo conozco Verso 1 Verso 3 Y te daré Los tesoros Escondidos Escondidos Vamos a necesitar Por lo menos 5 millones de dólares Para la propiedad Que yo quiero El tipo de propiedad Que yo quiero Eso es simplemente Para comprar Eso no es lo otro Lo demás Eso no es la ciudad Maranata Y te daré Y te daré Los tesoros Escondidos Y los secretos Muy guardados Dice Dios Para que sepas Que yo soy Jehová Para que sepas Que yo soy Jehová El Dios de Israel Que te pongo Nombre Por amor De mi siervo Jacob Y de Israel Mi escogido Te llamé Por tu nombre Te puse nombre Aunque no Me conociste Yo soy Jehová Y ninguno más hay No hay Dios Fuera de mi Yo te ceñiré Aunque tú No me conociste Para que sepas Desde el nacimiento Del sol Y hasta donde se pone Que no hay más Que yo Jehová Y ninguno más Que yo Que formo la luz Y creo las tinieblas Que hago la paz Y creo la adversidad Yo Jehová Soy El que Hago esto Verso 8 Rociad cielo de arriba Y las nubes destilen la justicia Ábrase la tierra Y prodúzcanse la salvación Y la justicia Háganse brotar juntamente Yo Jehová Lo he creado Hay del que pleitea Con su hacedor El tiesto Con los tiestos De la tierra Diré el barro Al que lo labra Que haces O tu obra No tienes manos Hay del que dice Al padre Porque engendrates Y a la mujer Porque diste a luz Así dice Jehová El santo de Israel Y su formador Preguntadme De las cosas por venir Mandadme Acerca De mis hijos Y acerca De la obra De mis manos En el lugar Donde yo voy A ayunar Muchas veces Si cae Una lluvia fuerte Yo no pudiera Salir de allí Para regresar A Panamá No hay forma Se atascan Los automóviles Y todo Cuando yo voy A ayunar Dos o tres días Antes Yo empiezo a orar Yo le prohíbo A la lluvia Que caiga En esa semana Yo le prohíbo Y aun cuando estoy En el ayuno Al segundo día Hay un amago De viento De rafas Y tantas cosas Yo me paro así Señores En el nombre del Señor Esta lluvia Échala para el Atlántico Échala 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 Porque Yo tengo que salir De aquí A ir A mi iglesia Y si Se daña Ese camino No hay forma Hay unos trabajadores En ese lugar Y dicen Bueno Si el apóstol Viviera aquí Aquí Nunca tuviera Problemas Con la lluvia No soy yo No soy yo Él dice Mandarme acerca De la obra De mis hijos Y acerca De la obra De mis manos Yo hice la tierra Y creé Sobre ella al hombre Yo mis manos Extendieron Los cielos Y a todo su ejército Mandé Yo lo desperté En justicia Y enderezaré Todos sus caminos Él edificará Mi ciudad Está hablando De Ciro Yo estoy hablando Ahora de Naún Rosario Él edificará Mi ciudad Y soltará Mil cautivos Por precio Ni por dones Dice Jehová De los ejércitos Wow Santo el Señor Bien Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Padre ¿Por qué no alaba al Señor? ¿Por qué no alaba al Señor? Alguien me puede decir Donde está esa escritura Que Jehová Hará cosa nueva Se me Escapó a mí ahora Aquí Están Isaías Por favor Cosa nueva Ah fácil Ya la encontré Isaías 43 Ahí estoy Bien Vamos entonces Ya Verso Oh no está Mucho más bonito Vamos a empezar En el 43 Ahora dice Jehová Verso 1 Creador tuyo Jacob Y formador tuyo Israel No temas Ese es Hoy Mi título No tememos Porque Dios Hará una cosa nueva No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Cuando pases Por las aguas Él no dijo Que te va a librar De pasar por las aguas Vas a pasar Por los problemas Yo estaré contigo Shalabaka Cuando pases Por los ríos No te negarán Cuando pases Por el fuego De la aflicción No te quemará Ni la llama Aldera en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El santo de Israel Soy tu salvador Egipto he dado Por tu rescate Y a Etiopía Y a Seba Por ti Verso 4 Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo te amé Daré pues Hombres por ti Y naciones Por tu vida Y aquí viene la gran Multiplicación Para esas 5 mil personas No temas Porque yo estoy contigo Mananata Panamá Del oriente Traeré tu generación Y del occidente Te recogeré Diré al norte Da acá Y al sur No detengas Trae de lejos Mis hijos Y mis hijas De los confines De la tierra Verso 7 Todos los llamados De mi nombre Para gloria mía Los he creado Los formé Y los hice Y para que Dios Me trajo Sacad al pueblo Ciego que tiene ojos Y a los sordos Que tienen Oídos Congréguense A una Todas las naciones Y júntense Todos los pueblos Quien de ellos Hay Que nos dé Nueva de esto Y que nos Haga oír Las cosas primeras Presenten Sus testigos Y justifíquense Y oigan Verdad es Vosotros Sois mis testigos Dice Jehová Y mis siervos Que yo escogí Para que me Conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo Soy Antes de mí No fue formado Dios Ni será Después de mí Yo Jehová Verso 11 Y fuera de mí No hay quien Salve Yo anuncié Y salvé E hice oír Y no hubo entre vosotros Dios ajeno Vosotros pues Sois mis testigos Dice Jehová Que yo soy su Dios Antes que hubiera días Yo era Y no hay quien De mi mano libre Lo que yo hago Quien lo estorbará Aleluya Wow Verso 16 Así dice Jehová Al que abre camino En el mar Y senda En las aguas Impetuosa El que saca Carro y caballo Ejército y fuerza Caen juntamente Para no levantarse Fenecen como pábilos Quedan apagados Y aquí viene No os acordéis De las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas En los próximos meses Nos vamos a reír De esto Quiere que le diga algo Desde mi corazón Diez años Nunca esta iglesia Había estado tan libre En el espíritu Como en la última semana Es algo que no tiene Explicación lógica Como que salimos De un lugar Que estaba como Embrujado o algo Y llegamos a un sitio Donde Donde Se puede tocar La La unción Me regresó a mí Ese poder Bélico Que tenía en Chicago Para la conquista Me regresó hermano Lo tengo Está sobre mí Está sobre mí Dios es bueno Yo dije que Dios es bueno Yo dije que Dios es bueno Dios es bueno Salgo de aquí Yo digo pero Esa es la misma iglesia Que de un mes de atrás No es imposible Sacarle un amén Yo tenía que hablar Como una hora de lengua Para que soltaran Un amén Tenía miedo Hablar en lengua Cuando yo Y yo era el único Solo Y todo el mundo Me veía así Como un conejo Y ahora no Dios cae Sobre mí Mira lo que Mira lo Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Dilo Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba para abajo! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas Esta experiencia Pasará a la historia Del Ministerio Maranata En Panamá y en el mundo No saben ustedes que todos mis hijos Y compañeros apóstoles Me están observando Y la fe le está subiendo ¡Aleluya! Me dijo el apóstol Hugo Escuché lo que predicaste el viernes Acerca de las finanzas Y de Abraham Él dijo Yo me he atascado en la visión también Pero sé que en el momento que tú conquistes Yo me voy a mover también Al próximo paso Porque él me dijo Lo que yo hice En Medellín Para edificar ese lugar Aconteció después Que tú lo hiciste en Chicago En el tercer templo Eso fue lo que Me abrió el camino a mí Para yo poder edificar por fe Cuando no había dinero Y Dios lo hizo Me acuerdo que Cuando estaba En edificación Yo estaba predicando en Argentina Él volvió a Argentina Y estaba Todo estaba cerrado Entienden La finanza Para la edificación Y una noche Sí estaba Predicando Había una unción de fe Tremenda En esa época No había tablas Yo cargaba mi Biblia Y yo bajo Sí Agarro la Biblia Y le doy un Biblia Y la cabeza ¡Pla! ¡Pla! Recibe la fe Le dije El hombre me dice Ese Biblia Me edificó Maranata Medellín Me dice Papá Se me abrió la mente Se me abrió algo Y el dinero empezó a llegar La gente Venían a soltar Empresarios Gente que no era De la iglesia O sea La gente cree Que este ministerio Es simplemente Las corbatas de seda Y los trajes blancos Y quiero Decirle Que tengo un compromiso Que en este Este culto De los domingos Que es el culto El culto Principal De iglesia central Y lo viernes Estaré de blanco Hasta Que me pare En la otra Plataforma De la iglesia Wow No acordé De las cosas pasadas Ni traigas A mi memoria De las cosas antiguas He aquí Yo hago Cosa nueva Y hoy puedo Anunciarle Pronto Saldrá a luz Este pendiente Ese pronto No lo conoceréis Si Otra vez Eso hubiera sido También otro Otro título Otra vez Abriré Camino En el desierto Y ríos En la soledad Wow Este pueblo He creado Para mi Mis alabanza Publicará Bendito el Señor Bendito el Señor Bendito el Señor Y ahora me muevo A la dirección Que el Señor Me está dando Regreso ahora A la sala De mi casa Ayer Las siete De la mañana Wow Recibo esta escritura Isaías 64 4 Ni nunca oyeron Ni oídos Percibieron Ni ojo Ha visto a Dios Fuera de ti Que hiciese Por el que en el Espera Tengo que compartir Mi oración Porque tiene mucho Que ver con este mensaje Porque ahí fue que Dios Me habló personalmente a mí Lo que no Hizo En la montaña Orando Padre Amado Y Dios de pacto Este es mi saludo En esta mañana De un nuevo día Que tú me la das Para que disfrute Estar contigo Para que te abra Mi corazón De par en par Y tú entres Como rey de reyes A sentarte ahí Con toda tu gloria Y majestad ¿Quién no se va a sentir Feliz y realizado Sabiendo que En su humilde Humanidad Se ha convertido En el templo Del Espíritu Santo Padre excelso Y lleno de gloria Gracias que lo que Adán perdió Jesús lo reconquistó No solo para él Sino para aquellos Que lo han recibido Como salvador Y señor de sus vidas En medio De esta generación Maligna y perversa El Espíritu Santo Se ha activado Como nunca En la historia Del mundo Para levantar Hombres y mujeres Que no tendrán Otra pasión Y deseo Que ser llenos de Dios Su santidad Su poder Y su gloria Estos hombres Y mujeres No están ajenos A dos realidades Con las que Tienen que lidiar La primera La fragilidad Del vaso de barro Y la segunda La hostilidad Abierta y feroz Del príncipe De las tinieblas Pero nada Ni nadie Los puede detener Porque ellos Son el producto No solo De un mero deseo Para servir a Dios Y Señor Sino de una Determinación divina De Dios De levantar Para esta hora Una nueva Clase De hijos Suyos Que se dejen Poseer Totalmente Espíritu Al mi cuerpo Lo que distingue Esta nueva generación De hombres Y mujeres De Dios Es que ellos No piensan En sus intereses Personales En sus capacidades Como humanos O en los recursos Que tienen Es posible Que hayan estado Escondidos En el desierto Como Moisés Pero de repente Cuando menos Lo piensan Dios se les manifiesta En una zarza ardiente Quizás nadie Los conoce Ni los ha visto En las redes sociales Porque como Elías Estaban simplemente Buscando a su Dios Sin ningún interés Personal En el arroyo De querido Sigo orando Gloria a Dios Que mi fe Se levanta En esta mañana A las alturas Para recibir Una nueva investidura De fe y poder Para la gloria Venidera Que nosotros Ha de manifestarse Dios Nos seguirá Sorprendiendo Haciendo cosas Cosas Cual nunca esperábamos Cosas por las cuales Hemos creído Orado Y ayunado Por años De repente Aparecen en el día O el momento Menos pensado Quizás Habíamos pensado Que Dios Había terminado Con nosotros Por razón De nuestra edad Y lo mucho Que hemos trabajado Para Él Lo que voy a decir Ahora Es un ejemplo Es posible Que porque Yo concebí Un Ismael Hace 14 años Yo no tengo Que seguir orando Y persiguiendo Un Isaac Disfrutemos Y celebremos La gloria pasada Yo estoy hablando Como si fuera Abraham Ok De repente Dios se aparece Diga De repente Dios aparece Como se le Apareció Abraham A la edad De 99 años Y nos dice Yo soy El Dios Todopoderoso Anda delante De mí Sé perfecto Y pondré Mi pacto Entre mí Y ti Y te multiplicaré En gran manera Para Dios Quien es eterno Y carga El rocío De la juventud No es problema Inyectarnos Con una nueva vida Y lanzarnos A nuevas Conquistas De cosas Que ojo No vio Ni oído Yo Ni nunca Han subido A corazón De hombre Aleluya Y yo había Terminado Mi oración Levanto Mis manos Ante el Dios De los cielos Y la tierra En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Levanto Mis manos Aleluya Cuando estoy Para moverme A leer Alguna escritura Oigo la voz De Dios Oigo la voz De Dios Gracias Padre Que me dice Hago Una cosa nueva El que la oyere Le retiñirán Los oídos Iglesia Levanto mi mano Al cielo No puedo mentir Yo oí a Dios Yo no puedo mentir Ni en el púlpito Ni fuera del púlpito Y aquí menos Yo oí a Dios Que me dijo Hago Una cosa nueva El que la oyere Le retiñirán Los oídos Con eso Yo hubiera estado Más que satisfecho Para poder irme A comer Mi cornflake Pero a las 9 y 36 La voz de Dios Me habla Específicamente Y quiero compartir Eso con mis hijos Porque nada de esto Se ha hecho en privado Se ha hecho en público No he escondido Un detalle Así que no lo hacen Los sistemas religiosos Porque ellos aman más Su fama Que la de Dios Pero una pregunta Cómo nos vamos a gloriar Si la gente no sabe Esto Y aquí viene La voz de Dios Y quiero que ustedes Abran el corazón Dios me dijo Hay un nuevo Comienzo Hijo mío Y no será Como lo que has visto En los pasados 49 años En que he estado contigo Y te he llevado Por un largo Camino Lleno de serpientes Escorpiones Y escorpiones Me sigue diciendo Dios Estás Por entrar A conquistar La tierra Que yo te he prometido Nada será Como en tiempos pasados Porque he dejado Una gloria mayor Para tu última jornada En esta tierra Me sigue diciendo Me sigue diciendo mi Dios Lo voy a hacer contigo Hijo mío Para manifestarle al mundo Que todavía quedan En esta tierra Hombres que se atrevieron A caminar conmigo Sin tener otro interés Que darme gloria Y bendecir a las almas Que yo he creado Me dice Dios Dios mío Esta nueva obra No tomará 49 años Será una obra rápida Dice tu padre creador Aplaudan si quieren Muchos se asombrarán Porque voy a romper Todos los predicamentos De lo que la sabiduría De los hombres Han pensado Acerca de ti Dice Dios Y acerca de mí Dice Dios Dios que va a romper Y me sigue diciendo Dios Hay una obra muy rápida Y te rodearé Como nunca antes De hombres y mujeres fieles Que serán para ti Como los valientes De David Y aquí están Aplausos 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 Lo último que me dijo No es fácil Pero no puedo Dejar de compartirlo A la misma vez Sanaré las heridas De tu corazón Por las heridas Y los sabores Que te han causado Verás Algunos morir Antes de tiempo No porque Tú los maldijiste Sino porque Yo el juez Justo del universo Hice juicio A los que no reconocen Su pecado De traición Contra ti Sigue Dios hablando Prepárate Porque otros Vendrán arrepentidos Al darse cuenta Que yo estoy contigo Y para Dios Terminar me dice Se quedarán Pero nunca serán De los valientes De tus valientes Dice Dios El gran yo soy Y ahí Dios Silencio Otros vendrán arrepentidos Al darse cuenta Ayer me llamaron Llamaron a un De los servidores Alguien que venía Aquí supuestamente Sal de ese lugar Que eso se fue al suelo Que vengan Y vean este culto A ver Prepárate Porque vendrán Arrepentidos Al darse cuenta Que yo estoy contigo Se quedarán Pero nunca serán De tus valientes Dice Dios El gran yo soy Voy a terminar Digo Mi padre amante Gracias por lo que Me acabas de decir Mi única respuesta Es ¿Quién soy yo Señor? Para que me extienda Semejante honor Te amo Mi padre celestial Y aquí estoy Esperando órdenes De mi Rey Señor eterno En el nombre Precioso de Jesús Amén Recibamos esta palabra Con mansedumbre Levanten la mano Al cielo Y denle gracias a Dios Eso es Reciba la unción de Dios Reciba la fe Que yo cargo Reciba la unción Que yo cargo Haga demanda En lo que yo tengo De Dios Es para ustedes también La fe que Dios Me ha dado La unción La humildad La sencillez Es un día nuevo De resta De resta